Me he venido ahora hasta el Centro Cultural Alidrisi para ver cómo se están preparando ya de cara a septiembre. Y la verdad que acabamos de entrar y se ve todo totalmente preparado para que se garantice toda la seguridad. Bueno, Jalil, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, Susana. Ya lo tenéis casi todo preparado, ¿no? Estamos viendo que no le falta un detalle. Prácticamente hemos terminado ya todo el trabajo. Ya tenemos solamente de hacernos lo que es la prueba del COVID a todo el personal y empezar a trabajar. Bueno, además de la prueba del COVID a todo el personal, para aseguraros que no entra aquí ninguna persona con positivo, pero además estamos viendo, explícadme un poco estas medidas de seguridad que habéis adaptado aquí en el centro. Bueno, hemos adaptado las medidas que las autoridades sanitarias exigen a todos centros educativos. Y este es un centro educativo donde trabajamos con muchos niños. Entonces, desde la limpieza, la disinfección, el ratio de 15 niños, el material exclusivo para cada niño, es igual que en un colegio público. Estamos viendo, mira, si echamos un poquito para atrás, vemos aquí incluso, nada más llegar, desinfección del calzado. Eso es lo primero, por supuesto. Una vez que no hay que entrar, los niños entrarán, además, poquito a poco. Los padres tienen prohibida la entrada, solamente, solamente hay administración y los críos en un metro y medio de distancia. Y vamos para, una vez que pasamos este punto. Ya pasamos por la entrada, está señalizada cada aula, abajo tenemos las aulas de los más pequeñajos y luego, como lo indica la flecha, los niños de arriba también. O sea, hemos abierto también todas las salidas, que antes solamente teníamos una salida y ahora hay cuatro salidas para los críos. Para que no haya que cruzarse tanto, se da más espacio que entrar y salir, ¿verdad? Correcto, correcto. Bueno, vemos aquí una de las primeras clases, que sería la de los más peques, que es la que vamos a ver como ejemplo de cómo se está adecuando todo a esta situación tan especial. Explícame, ¿cuál es lo que tenemos aquí? ¿Cómo la habéis organizado? De momento, antes había un ratio de 30 niños y ahora solamente es de 15 niños, nada más. Separación de un metro y medio, como dictaba la norma sanitaria. El material de los niños, cada uno tiene su propio material, que no puede tocar nada más que él. El profesor tiene que trabajar con mascarilla, con sus guantes y, por supuesto, con su certificado de que está sano, es lo principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!